Correcto, ya han sido verificados por el señor notario Y hoy tenemos 15 participantes Porque el premio, se iniciaron el sorteo el martes Se inició el martes, entonces martes, miércoles, jueves 3 por 5, 15, son 5 por 10 Y listo, ahí es de provincia, mire, Cajamarca, Ica, Arequipa, Trujillo La Molina, de todos lados, de Puno Veremos donde se va el premio Ok, lo único que tengo que hacer es meter Tengo dos opciones, lo debería hacer como Meto la mano derecha, izquierda Meto la mano La que uso Uso las dos a veces Meto la mano izquierda, saqué ya el papelito Y dice ¡Se va el premio! ¡El premio va! ¡Mil dólares en efectivo! Señoras y señores El premio se queda en Lima Fue una llamada que se hizo el 21 de marzo En el programa Arriba a los Fonos Tiene 19 años ¡Mil dólares con 19 años! ¡Eres dueño del mundo! ¡Se lo ganó! ¡Jean Pierre! ¡Burga! ¡Bien, Jean Pierre!